La consejera de Agricultura y yo nos vamos a repartir este momento de introducción de esta jornada y comienzo agradeciéndoles a todos vosotros, agradeciéndoles la participación en esta jornada en la que vamos a presentar a ADE Rural, un proyecto cuyo objetivo fundamental es impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo en nuestro medio rural. Gracias también por vuestra colaboración durante todo este proceso en el que hemos venido trabajando para la puesta en marcha de esta iniciativa. Y gracias también por la presencia y colaboración desinteresada en la presentación pública de esta iniciativa de Mr. George Hausler y de José Antonio Herce. Mr. George Hausler es el jefe de gabinete del Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural. Agradezco, agradecemos mucho el interés que ha mostrado en este proyecto y el esfuerzo por desplazarse hasta nuestra comunidad autónoma y participar como ponente cualificado desde su posición de apoyo al máximo responsable de la política agraria y de desarrollo rural de la Unión Europea. Y a José Antonio Herce, buen conocido también de nuestra región, con el que hemos trabajado en muchas ocasiones de analistas financieros internacionales. Agradecemos su visión objetiva, independiente y profesional sobre la importancia del medio rural en el desarrollo de la economía y especialmente de las oportunidades de financiación que se brindan desde Europa. Gracias también por la presencia, como decía, a todos ustedes. Yo estoy seguro que las aportaciones van a abrir nuevas expectativas y van a reforzar las nuevas oportunidades. El proyecto Día de Rural tiene su origen, como saben, en el segundo acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León 2010-2013. Proyecto, iniciativa, acuerdo marco que culmina este año y que suscribimos entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales, con la finalidad de promocionar, promover la creación de empresas en el mundo rural y apoyar a las ya existentes de manera que mejoraran su competitividad. Un acuerdo cuya distinción y cuyos distintos ejes están impulsando la imprescindible transición hacia un nuevo modelo productivo más inteligente, más sostenible y humano, trabajando para ello en los factores esenciales de la formación, la financiación, la innovación y la internacionalización empresarial. El proyecto de ADE Rural surge de la necesidad de unir dos de las prioridades que tenemos en el Gobierno regional. Por un lado, alcanzar una economía cada día más competitiva y por otro, la atención prioritaria al medio rural. Conscientes de que el hecho diferencial de nuestra comunidad es precisamente su extensión, su diversidad, la riqueza de su territorio, así como la peculiaridad de su poblamiento y su vinculación al medio rural. Un dato, y hemos conocido en el vídeo que acaban de pasar muchos de estos datos, un dato importante es que el 96% de la superficie de Castellón es predominantemente rural y en ella vive el 58% de la población distribuida en 2.149 municipios. Por ello, hemos apostado por garantizar la prestación de servicios públicos de una forma adaptada a este territorio y a su población. La capilaridad de nuestra atención sanitaria, de nuestros servicios sociales o de nuestro sistema educativo demuestra esa apuesta por asegurar la calidad de vida de los castellanos y leoneses en nuestro medio rural. En esta línea se encuentran las actuaciones dirigidas para facilitar la accesibilidad y comunicaciones rurales a través de nuestro servicio de transporte público o de nuestro plan de banda ancha. Y esta garantía y calidad de servicios es el objetivo que inspira el proyecto de ley sobre ordenación, servicios y gobierno del territorio. Con el proyecto Diade Rural se pretende reforzar el apoyo público empresarial en el medio rural, facilitando la implementación en el territorio de las políticas de competitividad. Nuestro medio rural se ha visto es una fuente de riqueza y su relevancia desde el punto de vista económico es absolutamente clara. El 29,5% del valor añadido bruto de nuestra economía se genera en zonas rurales. En España es el 11,9% y en la Unión Europea el 13,2%. Si centramos el análisis en el empleo, en nuestra región se localiza el 99,9% del empleo en las zonas rurales frente al 13,2% en nuestro país y el 16,3% en la Unión Europea. Diade Rural, por tanto, debe facilitar su aprovechamiento para hacer realidad todas sus potencialidades. Es cierto que el sector agravio, la ganadería y la industria agroalimentaria constituyen la principal actividad económica de nuestro medio rural. Aportan de manera conjunta cerca del 10% del total de la riqueza regional y ocupan a más de 100.000 personas el 11% de todo el empleo regional. Sin embargo, Castilla y León es una tierra de oportunidades que nuestro modelo productivo debe tener muy en cuenta, vinculada también a otros sectores muy presentes en el medio rural, como son los tradicionalmente que aprovechan recursos endógenos no agrarios, tales como los recursos forestales, la piedra natural, las industrias extractivas, los recursos que se encuentran en nuestro subsuelo, los recursos minerales, y también otros vinculados, como por ejemplo el turismo, al recurso del patrimonio histórico, artístico y la naturaleza, y también las posibilidades que ofrecen desde el desarrollo de la dependencia a través de los servicios que tenemos que prestar. La creación de ADE rural debe verse en clave de oportunidad para construir y fortalecer un modelo sólido de desarrollo sostenible basado en el medio rural y que sirva de base al crecimiento futuro, aprovechando el valor real y el potencial de sectores fuertemente arraigados en nuestro territorio, así como buscando el asentamiento en dichas zonas de nuevas actividades que contribuyan a diversificar o a mejorar la competitividad de nuestras actividades tradicionales. ADE rural ha de ser palanca que haga realidad las potencialidades de nuestro medio rural. Queremos que los emprendedores y empresarios aprovechen esas oportunidades y exploten sus recursos. Queremos apoyar y acompañar e impulsar estas iniciativas, los proyectos y a las empresas, de forma que no quede ningún recurso sin explotar ni ningún proyecto sin apoyar. Castilla y León cuenta, como decía, con importantes recursos forestales y, en concreto, cuenta con el mayor potencial de biomasa de España, estimado en 75 millones de toneladas al año, cuyo aprovechamiento no ha llegado aún a sus máximas posibilidades, convirtiéndose en un sector que puede crecer. Las industrias extractivas, a las que hacía referencia, el textil, la madera, el mueble, son parte importante de nuestro sector industrial y una oportunidad de negocio en las zonas rurales donde se generan precisamente estas materias primas. Estamos también asistiendo a un resurgimiento de los proyectos de minería metálica en la comunidad, de tal manera que provincias como León, Zamora, Salamanca, Soria o Segovia se están viendo favorecidas por la llegada de empresas que, a través de inversiones, rescatan viejos proyectos o explotan nuevas posibilidades en el sector de la minería. Bolframio, hierro, plata, estaño, magnesio, etc. Con ADE Rural se quiere dar respuesta a las demandas de los emprendedores que, aprovechando las potencialidades de las zonas rurales, quieren iniciar una actividad así como las demandas de los empresarios para consolidar y desarrollar su empresa. Debemos facilitar a estos emprendedores y empresarios superando las barreras de lejanía y distancia que pueden suponer el medio rural, la puesta en marcha de proyectos o desarrollo de actividades que permitan aprovechar y explotar los recursos del medio rural. Garantizar que todos estos proyectos estén amparados reforzando el apoyo público a la actividad empresarial en su propio ámbito territorial. Vamos a trabajar en la capacitación y en la profesionalización de los recursos humanos, emprendedores y empresas, para que desarrollen competencias, habilidades y capacidades adaptadas a los retos que nos enfrentamos y en materias tales como la internacionalización, la innovación, las financieras, que contribuyan a que se desarrollen nuevos proyectos empresariales. Se pondrá especial énfasis en las cooperativas y otras empresas de la economía social por su destacada capacidad para vertebrar territorial y socialmente el entorno rural. Es preciso contar con las empresas más significativas también de las zonas, con mayor potencial innovador y capacidad de atracción de otras empresas, no sólo en la generación de negocio en sus entornos, sino como líderes que pueden capacitar y ayudar a las micropymes de las zonas rurales. Y también promoveremos la cooperación empresarial como fórmula para superar la barrera del tamaño de las pymes y lograr masa crítica que posibilite a las empresas de las zonas rurales su participación en proyectos cooperativos de innovación en consorcios o en la captación de financiación europea. Y, por supuesto, seguiremos trabajando en la captación o atracción de novas inversiones para el medio rural. Los fundamentos del funcionamiento del ADE rural son tres. El diálogo y la participación como una seña de identidad de esta comunidad autónoma que dio origen precisamente a este proyecto. Han de seguir presentes el diálogo y la participación en todo el proyecto de puesta en marcha que iniciamos hoy y de funcionamiento del ADE rural. Por otro lado, la coordinación y la colaboración puesto que integra los conocimientos, las competencias, los medios profesionales y de todo tipo de la consejería que es competente en el desarrollo rural, la consejería de agricultura y ganadería y la consejería competente en el desarrollo económico, la de economía y empleo, pudiendo así poner en valor las sinergias de los servicios que ofrecemos. Y en tercer lugar, ADE rural se configura como un instrumento que permita desde la proximidad y la cercanía un mejor desarrollo e implementación de las políticas activas de competitividad y empleo en el medio rural, ofreciendo un servicio de tutorización y atención personalizada. Solamente para finalizar una referencia a este papel de ADE rural en el necesario impulso a las políticas de la competitividad que van a venir definidas en el nuevo marco para la competitividad e innovación industrial que comenzaremos a dialogar y a trabajar para el periodo 2014-2017, también en la estrategia de apoyo integral de sector agroalimentario para el periodo 2014-2017 y también en la estrategia de especialización inteligente en investigación e innovación. Deberá tenerse muy en cuenta también el proyecto de ley, perdón, la ley ya aprobada por las Cortes de estímulo a la creación de empresas en Castilla y León y el tercer plan de internacionalización empresarial de Castilla y León. Castilla y León, como ya indicado, dada la relevancia de su medio rural y teniendo en cuenta la riqueza, variedad y potencialidades que atesora dicho medio rural, ha de contar con todos los instrumentos que permitan aprovechar al máximo dichos recursos. Conseguiremos de esta forma que la explotación y aprovechamiento de estos recursos haga de nuestro medio rural un territorio competitivo, moderno y sostenible. La apuesta en funcionamiento de esta de rural será un paso decisivo en la generalización de la cultura de la innovación en las empresas, tanto desde el punto de vista sectorial como territorial, y en la consolidación de una red de soporte de investigación, desarrollo e innovación. La internacionalización tiene que ser uno de los ejes fundamentales para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el medio rural y el movimiento de unos y otros hará posible la cooperación empresarial y la atracción hacia nuestro medio rural de nuevos sectores y de nuevos servicios. Y para ello tenemos que trabajar todos juntos, administraciones públicas, agentes económicos y sociales y emprendedores y empresarios, en general, toda la sociedad. Gracias por vuestro trabajo, seguimos contando con todos vosotros en esta tarea que ponemos hoy en marcha de la edad rural y yo cedo ahora la palabra a mi compañera y a mi buena amiga la consejera de Agricultura Silvia Clemente para que continúe con la presentación de este proyecto. Muchas gracias. Buenos días, querido consejero de Economía y equipo de la Consejería de Economía que nos habéis acogido en vuestra casa y que nos va a permitir arrancar con la participación de todos un proyecto en el que hemos puesto toda nuestra ilusión y queremos transmitirosla, queremos que os contagiéis de ella y que juntos podamos mirar hacia el futuro. En primer lugar, agradezco a todos los que estáis aquí, agentes económicos, y sociales del medio rural de Castilla y León y especialmente a Josh Habler que es el responsable del gabinete del comisario de Agricultura de la Unión Europea y que adquiere especial relevancia su presencia hoy aquí por ser tan reciente el cierre del acuerdo político sobre el futuro de la política agraria de la política agraria comunitaria para el marco 2014-2020. También mi agradecimiento a José Antonio Herce porque ambos nos van a dar una visión cualificada de lo que significa trabajar en el medio rural. en primer lugar me voy a referir y ya lo ha adelantado el consejero de Economía a la importancia que para Castilla y León tiene la actividad agraria y la industria agroalimentaria puesto que son las principales actividades económicas que se desarrollan en los pueblos de nuestra comunidad. El potencial agrícola de Castilla y León es sobradamente conocido ocupamos las primeras posiciones en producciones vegetales de gran interés como es el caso de los cereales que en este momento se están cosechando en nuestra comunidad la cebada y el trigo en todos los pueblos de nuestro territorio están siendo recogidos y además en un momento en el que nos van a dar también una posición cualificada tanto en la economía de Castilla y León como en la aportación que España hace a la producción de cereales. Igualmente destacado es el sector ganadero y también ocupamos las primeras posiciones en producciones de vacuno en producciones de porcino en producciones de aves y juntos el sector agrario y la industria agroalimentaria representan el 10% de nuestro producto interior bruto. El PIB nacional es el 4,5% y nuestro PIB en Castilla y León es casi cuatro veces más que la media de la Unión Europea. En términos de empleo hablamos de 65.000 personas en el sector agrario y de 37.000 personas en la industria agroalimentaria lo que nos da un balance de 100.000 personas vinculadas a este sector. Este sector tiene además un carácter estratégico en nuestra economía como se ha ido demostrando en los últimos años. En primer lugar porque tienen esa estrecha vinculación con el medio rural y porque ambos garantizan la salida natural de la producción primaria a través de la transformación. La industria agroalimentaria como ya he dicho tiene casi 37.000 empleos y si me refiero al dato de 2011 esto representa un crecimiento del 2,6% respecto al año anterior frente a un descenso a nivel nacional del 1,5% pero me gustaría hacer una reflexión más profunda porque es la que identifica claramente por qué queremos avanzar en el futuro a través de ADE Rural apoyando de manera muy especial el desarrollo del sector agrario y agroalimentario. Si nos fijamos en una década entre 2001 y 2011 la industria agroalimentaria de Castilla y León creó un 25% de empleo. Es el crecimiento más alto de todo el país solamente algunas comunidades autónomas se sitúan en crecimientos que nos separan hasta 15 puntos en este crecimiento porque a nivel nacional en el mismo periodo solamente creció la industria agroalimentaria un 1,5% eso significa que aquí ha habido un especial esfuerzo en la inversión en la ampliación en la modernización de nuestros establecimientos agroalimentarios y si me refiero a la facturación hemos pasado de facturar en 2001 6.200 millones de euros a 10.300 millones de euros en el 2011 un crecimiento del 66% en la facturación frente a un crecimiento en España del 40% en Castilla y León hemos hecho un gran esfuerzo todos el sector privado y el sector público la administración regional ha aplicado de media un 60% de los apoyos públicos que han llegado a las industrias agroalimentarias donde también han participado fondos europeos y fondos estatales esta es la razón que avala seguir trabajando seguir trabajando y cambiar el modelo las ayudas a fondo perdido las ayudas que se destinaban hasta ahora con carácter público están rebajándose progresivamente y es necesario generar una nueva herramienta como lo que va a significar ADE Rural para garantizar que todas las iniciativas que pueden prosperar y que tienen viabilidad en el medio rural lo hagan además me gustaría destacar y esta es otra de las razones que avalan esta nueva herramienta que el 60% del empleo de la industria agroalimentaria está ubicado en el medio rural generando alternativas de manera muy destacada para los jóvenes y para las mujeres me quiero referir también en este marco de trabajo y en este marco de creación de empleo en el medio rural a la labor que han desarrollado los grupos de acción local que están en Castilla y León desde 1991 y que han permitido diversificar las actividades económicas y generar mayor bienestar en los pueblos de Castilla y León también conocemos y seguramente el señor Hauler nos podrá ampliar este tema que para el próximo periodo de programación vamos a tener la aplicación del enfoque líder en el programa de desarrollo rural de Castilla y León 2014-2020 y que va a estar cofinanciado además de por FEADER por fondos FEDER y por fondos provenientes del Fondo Social Europeo de tal forma que ADE Rural tiene que captar estos recursos y tiene que hacerlo de la mano de los grupos de acción local para sacarles el máximo partido posible en nuestra comunidad autónoma en este contexto en el que estamos y al que me acabo de referir como el consejero de Economía ya ha indicado ADE Rural es una herramienta que tiene que contribuir de manera esencial al desarrollo económico de nuestro medio rural y tiene que ser una herramienta que enmarque todas las políticas de competitividad que desarrolla Castilla y León y que tienen que aplicarse de manera directa y personalizada a nuestros pueblos también y al hablar de marco político quiero referirme al proyecto de ley agraria que de manera inminente comenzará su tramitación parlamentaria y que a través de esta ley pretendemos también dotar de un nuevo marco al sector agrario y al sector agroalimentario que cada vez tiene una realidad económica más cambiante y que está en progresiva transición y en progresiva modificación sin duda es a través de ADE Rural como conseguiremos también una mejor aplicación de la ley también será importante la estrategia de apoyo al sector agroalimentario 2014-2017 trabajamos en esta estrategia en este momento en la que pretendemos que todas las consejerías del gobierno regional presten su esfuerzo y su dedicación de una manera más intensa al apoyo a la agroalimentación me quiero referir también y hoy hay aquí representación de muchas figuras de calidad de bastantes figuras de calidad de Castilla y León a lo que ha significado el desarrollo de una política de calidad tenemos 59 figuras entre marcas de garantía indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen nos sitúa a la cabeza de nuestro país en la posesión de figuras que protegen la calidad alimentaria ADE Rural también tiene que ser un instrumento para potenciar su desarrollo y la salida a los mercados nos va a permitir llevar de la mano el segundo plan de promoción y de comercialización del sector agroalimentario de Castilla y León para abrir nuevos mercados y para desarrollar sobre la figura más importante que puso en marcha el anterior plan que es tierra de sabor la salida a los mercados permitir que aquellas producciones que son más pequeñas como hemos hecho hasta ahora lleguen hasta los lineales de las grandes cadenas de distribución y de las tiendas especializadas ADE Rural tiene que ser una plataforma de apoyo público a la iniciativa privada tiene que ser un modelo que esté adaptado a las necesidades de este momento y tiene que ser un modelo de colaboración y de estímulo a la actividad económica como ya he indicado la nueva política agraria comunitaria abre nuevas oportunidades nuevas oportunidades además desde la flexibilidad que da a los estados miembros para fijar algunos de los criterios que pretendemos que garanticen una mejor aplicación de esta nueva política esto supone que a partir de 2014 también ADE Rural podrá aprovechar como ya he indicado las oportunidades de los apoyos públicos que presta la Unión Europea y me voy a referir a un hecho concreto que además es un hecho que estructuralmente daña al sector primario y es el excesivo envejecimiento de su capital humano un tercio de los agricultores tienen más de 65 años mientras que solo el 7% en Europa tiene menos de 35 en España estos datos son aún peores porque menos de 35 solo tenemos un 5% de los trabajadores del sector agrario en Castilla y León es ligeramente mejor este porcentaje pero sigue siendo un mal porcentaje esto demuestra que el capital humano está envejecido y que si no se toman medidas en los próximos años no tendremos trabajadores para garantizar la viabilidad del campo la nueva política agraria comunitaria ha introducido una posibilidad ha introducido algo que yo creo que tenemos que aprovechar al máximo y es que por primera vez en las ayudas directas del primer pilar aparecen los jóvenes vamos a poder destinar un 2% de la ficha financiera que le corresponde a España para el relevo generacional eso significa en términos cuantitativos aplicar 100 millones de euros al año más los 95 millones de euros que ya veníamos aplicando en el programa de desarrollo rural supone que vamos a contar con el doble de recursos económicos y en Castilla y León entendemos que además de utilizar estos fondos tenemos que unirlos también a la solución de problemas estructurales que tiene el sector vamos a apoyarnos en el reglamento de mercados que propicia y que fomenta la creación de organizaciones de productores para establecer un vínculo entre la incorporación de jóvenes y que lo hagan de forma asociada porque eso les permitirá salir a los mercados con más posibilidades de éxito y generar mayor valor económico a sus explotaciones que vamos a hacer a través de ADE Rural queremos tutorizar los proyectos queremos llegar individualmente hasta cada emprendedor para decirle cómo tiene que hacer viable su negocio cómo tiene que contar con financiación en mejores condiciones cómo tiene en definitiva que hacerlo de la forma más eficiente posible vamos a prestar toda la información sobre los instrumentos de apoyo que existen en este sentido y vamos también a asesorar a las empresas que ya existen para abrir nuevos campos en relación con la innovación en relación con la internalización en definitiva con la competitividad de un sector que no puede estar en peores condiciones que aquellos que se sitúan en las grandes ciudades este nuevo trabajo este nuevo servicio van a ser como un proyecto que integra el conocimiento de las dos consejerías que hemos trabajado en él de economía y de agricultura y ganadería agricultura tiene una importante red de unidades en las secciones agrarias comarcales que están repartidas por todo el territorio rural de la comunidad y economía cuenta con la agencia de innovación financiación e internacionalización empresarial cuya finalidad es promover la competitividad por lo tanto vamos a ofrecer un servicio integral de apoyo a los emprendedores a través de esta red de oficinas que van a estar en las 52 secciones agrarias comarcales que dependen de agricultura y ganadería estas secciones agrarias van a ser el punto de partida de esta iniciativa pública que tiene que dar una respuesta como les decía singularizada personalizada aquello que de verdad necesite cada emprendedor vamos a propiciar también que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos sirvan como puntos de conexión y de información hacia estas secciones agrarias y vamos a desarrollar la formación y la cualificación necesaria para que el personal de estas oficinas pueda prestar el servicio que pretendemos desde aquí emplazo a todos los trabajadores públicos que se van a implicar en este proyecto para que lo hagan con la misma ilusión y con la misma vocación de servicio público que lo hemos hecho desde los equipos de economía y de agricultura además pretendemos que exista coordinación con los planes de empleo con los que cuentan numerosos ayuntamientos y las diputaciones provinciales de nuestra comunidad ADE Rural y esta es la prueba esta jornada de presentación y de participación de todos los que tenéis algo que decir es un instrumento en construcción y para articularlo vamos a trabajar conjuntamente con los servicios vamos a trabajar como les decía con los servicios que ofrecerá ADE Rural y vamos a adaptar nuestros recursos humanos y nuestros medios materiales y financieros para dar la respuesta a la que nos hemos comprometido agricultura y ganadería también hemos trabajado con la máxima dedicación y eso nos permitió llevar al Consejo de Gobierno un acuerdo el día 11 de abril de 2013 por el que se fijaban las bases para construir ADE Rural en este proceso de construcción tienen que participar todos los agentes económicos y sociales que tenéis voz en el medio rural no existirá ADE Rural si no nos implicamos todos los que tenemos responsabilidad mi agradecimiento personal al empeño y al esfuerzo que han puesto algunos líderes sindicales en que este proyecto de ADE Rural arrancara les sigo emplazando a trabajar a colaborar en su desarrollo solo eso nos va a garantizar la eficacia de esta nueva herramienta y mi llamamiento también a todos los que creemos en el futuro de Castilla y León esta nueva función que quiere desempeñar ADE Rural necesita como vengo diciendo en estas últimas palabras del trabajo y de la implicación de todos ayuntamientos diputaciones provinciales grupos de acción local sindicatos empresas cooperativas figuras de calidad entidades financieras todos los que tenemos responsabilidad en el campo de Castilla y León igual que tenemos los mejores estándares de prestación de servicios en materia sanitaria en materia educativa y en materia de prestación de servicios sociales tenemos que alcanzar las mayores cotas de prestación de apoyo y de servicio a los emprendedores en el medio rural porque el futuro de Castilla y León está ligado a que nuestra actividad económica tenga presencia y tenga capacidad de crecimiento en el mismo muchas gracias y Gracias por ver el video.